...creciendo en la votación y logremos mantener los votos que necesitamos para hacer el primer partido de oposición en toda Venezuela y más que todo en este Estado de Bolívar que se le ganó a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué tal otra vez? Ok, la movilización tiene dos etapas, que es la motivación al elector para que salga a votar en estas regionales debido a lo que decía Luis, el desestímulo que existe ahorita en la sociedad de votar por el tema de que si perdimos con Enrique hay que sacar a votar y hay que decirle a la gente que si salimos todos ganamos, si votamos todos ganamos, como dice Enrique. O sea, porque solo con mantener el 80% de la votación en cada uno de nuestros Estados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!